Bienvenidos internautas, el día de hoy les traigo Soul Knight, un juego roguelike en el que básicamente esquivas balas, obtienes diversas armas, y ven sus poderosos jefes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El juego tiene un precio de 160.7 MB, es offline y tiene cooperativo en LAN o red local, cuenta con una calificación de 4.3 en la PP Gallery y de 4.5 en la Play Store. Además, es totalmente gratis. Podrás jugar con tus amigos en ratos libres y avanzar juntos hasta el nivel 3.5, el último nivel del modo principal y en donde se encuentran los peores jefes. Tiene su propio wiki, en la cual encontrarán una guía de héroes, jefes, potenciadores, enemigos y otros modos que podrían interesarles. Además, hay diversos youtubers que se especializan en traer gameplay, guías, trucos y especiales del juego como lo son Extra KR9 y MyDara XD. Es un divertido juego en el que avanzarás, disfrutando de los escenarios, reclutando aliados, obteniendo poderes y abriendo cofres, pero que en otras ocasiones, te podría llevar a batallas de gran dificultad en la que usualmente recibes un Game Over. Gracias por ver el video.